Hoy en La Cocina Tenemos la mesa servida Los ingredientes Solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor Hoy en La Cocina Llega a ustedes con el auspicio de ¿Si me adopta madrecita? Descubre también tu talento para la cocina Con la variedad de sabores que te dan Los caldos concentrados la favorita Más sabores para tu vida Buenos días, bienvenidos a Hoy en La Cocina Hoy vamos a preparar un delicioso pollo relleno de espinaca Así que usted no se puede perder el detalle de esta receta Vaya y tome papel y lápiz para que apunte los ingredientes ¿Con qué vamos a acompañar este pollito? Pues vamos a hacerlo con un poco de vegetales Además de la espinaca que ya tiene el pollo dentro Y además con un carbohidrato, en este caso escogimos arroz Y ahí le vamos a dar un toque especial con cebollina Así que ya tienen donde apuntar los ingredientes Pues bien, para esta receta voy a utilizar una pechuga de pollo Que voy a filetear para luego rellenar y dar vuelta Tengo por aquí unas hojitas de espinaca Con lo que voy a rellenar ¿Con qué voy a sazonar mi pollo? Para que tenga un sabor especial Sal, pimienta, algo de aceite Y aquí tenemos una mostaza Dijon Ustedes pueden conseguir la mostaza Dijon normal O también la mostaza Dijon con miel Que es el caso de esta que tenemos aquí Para cocinar nuestro pollo Nosotros vamos a primero sellarlo Y luego vamos a colocarlo al horno ¿Con qué? Con algo de mantequilla Cebolla puerro Zanahoria Ramas de tomillo Y listo Esto lo va a perfumar Y le va a dar un acompañamiento de vegetales Perfecto para su pollo ¿Con qué vamos a hacer? La salsa Con lo que queda de la cocción del pollo En nuestra lata ¿No es cierto? Todo lo que queda en la base Pues vamos a espesar con algo de harina Tengo por acá un caldo concentrado de gallina Y tengo acá crema de leche Con lo que voy a ligar al final Mi salsa para servir este pollo relleno De hojas de espinaca ¿Con qué voy a acompañar? Pues con algo de arroz blanco cocinado Que lo voy a perfumar Con unos pequeños pedacitos De cebollín o ciboulette Que tengo por acá Ya tienen todos los ingredientes anotados Pues para empezar a hacer esta receta Lo que yo voy a hacer es blanquear Las hojas de espinaca Tengo por acá agua hirviendo Si ustedes se fijan ahí Y vamos a blanquear Ustedes ya saben lo que es blanquear ¿No es cierto? Es darle un toque de calor Y luego pues cortar la cocción en agua fría Miren lo que hago primero Con las hojas Es retirar la nervadura central Tomo ahí la hoja Doy vuelta Y retiro la nervadura del centro Para que no se torne dura Mucho más en el caso de utilizar la espinaca Para el relleno Porque yo voy a cortar una rodaja De ese pollo De ese enrollado de pollo Y no quiero encontrarme con hilos De espinaca Va a ser más difícil Pues cortarlo con el cuchillo Si no retiramos Estas nervaduras Sacamos lo que buenamente podamos Tampoco es muy grave Que se quede con unas pocas nervaduras Pero de preferencia pues Retiramos el exceso Perfecto Un par de hojitas más Y podemos blanquearlas Siempre era huirviendo para blanquear ¿No? Un toque de calor intenso Y luego un toque de frío En el corte de la cocción ¿Cuánto tiempo blanqueo? Pues nada más dos minutos Entonces Estamos ya con las hojitas Perfecto Todas al mismo tiempo Así como están Vamos a colocarlas en el agua hirviendo Muy fácil ¿Cierto? Ahí presionamos un poquito Para que se cocine Dejamos ahí un minuto Y tenemos a la mano Un pozuelo con agua fría Para cortar la cocción Enseguida de que pase el minuto En el que ya las hojas de espinaca Están blanqueadas ¿Para qué blanqueamos? Primero para eliminar El exceso El amargo El exceso de clorofila Que tienen las hojas verdes En este caso Primero para eso Segundo para conservar el color Y tercero para mejorar la textura Que se vuelva más suave Para lograr pues rellenar Nuestro pollo Si nosotros no blanqueamos Va a tener un sabor muy intenso A lo mejor contraste mucho con el pollo Y además pues Va a ser difícil enrollar Porque va a estar muy firme la hoja Y necesitamos que esté suavecita Perfecto Tenemos acá entonces ahora Nuestra pechuga de pollo Mientras se blanquea Nuestro Nuestras Hojitas De espinaca Nada más un minuto Lo blanqueamos ahí A nuestra Espinaca Y luego pues vamos a Utilizar Este pollito Y antes de colocarlo al horno Pues lo vamos a sellar Cinco minutos Así es que Es rápido Miren esta escápula central Que yo voy a sacar De aquí Esta escápula central Que tengo yo aquí Nos va a servir Para hacer este caldo Que nosotros necesitamos Para nuestra salsa Repito otra vez Cuando ustedes Ya tengan este rollo armado Repito el tiempo Ustedes van a sellar Este pollo Cinco minutos Cinco minutos en la sartén Antes de terminar La cocción En el horno Miren que yo aquí Tengo dos medias pechugas Y vamos entonces A abrir Estas pechuguitas Filetear De alguna manera ¿Verdad? Para lograr hacer Este rollito Y por supuesto Lo fileteamos Antes de sazonar Miren que yo tengo Esta parte Que es el Nougat ¿No es cierto? O el Pupiet Que se llama De el pollo Vamos a conservarlo ahí Para que no se pierda Y lograr pues tener Mayor cantidad de carne En mi rollito Perfecto Vamos a estirar Un poquito más Aquí tenemos Esta fechuguita Y la vamos A sazonar Ahí abramos Un poquito Esta receta Es muy saludable Tenemos aquí Proteína Tenemos también Vegetal en el mismo rollo Y nos sirve Muy bien Para una dieta saludable Si usted quiere Asesorarse con los expertos Pues Julio César Nos va a contar Donde ¿Quién debemos ir? Para ver La mejor opción Para alimentarnos bien Roxana Dávila Escudero Tratamiento nutricional Que cuenta Con un plan De alimentación Realista Adaptado A cada paciente Donde se incluyen Alimentos claves Al alcance Más alimentos De su agrado Enfocado en la prevención Y curación De distintas enfermedades Alimentación Para cada etapa De vida Deportistas Vegetarianos Roxana Dávila Escudero Licenciada En nutrición Y dietética Muchísimas gracias Por esa importante Recomendación Así es que vamos A continuar Con la elaboración De este pollito Miren que yo estoy Abriendo ya La otra mitad De la pechuga Voy a dejar ahí Unos segunditos Hasta retirar Mis hojas De espinaca Que se están blanqueando Recuerden Nada más Un toque de calor Intenso Un minuto Ya está el minuto Entonces vamos A lavarnos las manitos Para poder manipular Nuestro Nuestras espinacas Y luego continuar Con el pollo Perfecto Vamos entonces A retirar Ahí Apagamos el fuego Y si nosotros Dejamos ahí El calor Va a seguir Cocinando las hojas Y se van a tornar Negras Así es que vamos Ahí a escurrir Y directo Pasamos al agua fría Si ustedes tienen Agua con hielo Pues también es muy bueno Para lograr Esa textura Si ven este color verdoso Del líquido Que quedó En la olla Pues este color verdoso Es el exceso De clorofila Que se retiró De las hojas Si dejamos que suelte Demasiada clorofila Pues se vuelve negro Así es que Tengan mucho cuidado Y bueno Yo les decía Hace un momento Que yo voy a hacer La salsa Con un caldo concentrado Pues ese va a ser El toque de sabor especial Nunca fue más fácil Sorprender a tu familia Con nuevos sabores Prueba la gran variedad De caldos concentrados La favorita Sabores a queso Albaca Secreto de Asia Y gallina Con la favorita Le das más sabores A tu vida Nunca fue tan fácil Así es que Ustedes tienen Esta opción Especial Con caldos concentrados La favorita Y yo voy a utilizar Aquí un caldito Concentrado De gallina Para nuestra salsa De nuestro pollo Relleno Con espinaca Si es que quiere darle El toque especial De sabor a sus comidas Pues tiene que darlo Con caldos concentrados La favorita Vamos acá Tengo Las pechugas de pollo Que vamos a sazonar Tengo por aquí Sal Pimienta Aceite Puede ser de oliva O aceite normal Que nada más Vamos a utilizar Una pequeña cantidad Porque el resto Vamos a utilizar Para sellar Nuestro Nuestro pollo Ahí Voy a sazonar Con sal Perfecto Vamos a sazonar A los dos lados Entonces vamos a Sal Pimienta A ver Las dos Perfecto Algo de aceite Una pequeña cantidad De aceite Nada más Y la mostaza Billón Que yo tengo Por acá Que vamos a agregarla Con una cucharita En toda nuestra Pechuga En la parte interior ¿No? Luego vamos a sazonar La parte exterior Para que se quede También un sabor Delicioso Ahí Perfecto Recuerden que teníamos Ya nuestras Hojas de espinaca Blanqueadas Pues miren Vamos A rellenar Para que no nos estorbe Vamos a rellenar Ahí Miren No demasiadas hojas Para que cubra Nada más La mitad Miren lo que yo voy a hacer Voy a colocar Las hojitas De espinaca Y voy a enrollar Ahí Perfecto Voy a sazonar También por fuera Y luego amarro Con un hilo De hebrida Pero usted quiere Seguir aprendiendo Ponga la atención Al siguiente tip de cocina Tips de cocina Las verduras No perderán su color Si las cocinas En agua hirviendo Pocos minutos Y luego corta Su cocción En agua helada A través de Facebook Alexandra Calle Nos ha escrito Anoche Tu saludo Y pues esperamos Que nos sigas Que nos sigas viendo Y sigas preparando Nuestras recetas Ojalá te gusten Todas Muchísimas gracias Perfecto Voy a seguir Bridando mi pollo Miren lo que hice Fue poner las hojas Enrollar Y lo que hice Fue bridar Con un hilo Ahí como ustedes Se acomoden Tienen que buscar La manera más sencilla Para que sea cómodo Para ustedes Lo que vamos a hacer Es colocar el hilo Por debajo Cruzamos el hilo Hacia adelante Aquí hacemos Un amarre inicial Y bueno Hay muchas maneras De bridar Busco este rato La más fácil Para ustedes Y lo que voy a hacer Para que sea fácil Es nada más Enrollar ahí E ir formando Un Una red A ver Vamos a colocar ahí Más fácil ¿No es cierto? Así Y vamos formando pues Una red con el hilo O sacar abundante Para que sea más cómodo Ahí desde abajo La cuestión aquí Es que todo esté sellado Después Organizamos Y colocamos bien Este hilo Perfecto Miren Nada más ahí Por debajo Hay varias formas Un poco más difíciles Y más seguras quizá Pero esta Les aseguro Que no se va a sofar Y que está muy fácil ¿Verdad? Ahí Lo que logramos Con esto Es que todo tenga Como la misma distancia Recuerden que luego Vamos a retirar este hilo Y listo Miren Ahí tenemos ya Nuestras pechugas de pollo Pidadas Y lo que yo tengo por allá Es una sartén Que voy a calentar Y voy a agregar aceite Para sellar Mi pollo ¿Cuánto tiempo voy a sellar? Pues cinco minutos Nada más Hasta que dore Por eso Por eso el aceite Tiene que estar caliente Para que logremos sellar Recuerden que habíamos colocado En el interior Algo de sal Algo de pimienta Pues vamos a agregar También en la parte De afuera Algo de mostacita Nada más Ahí Una pequeña cantidad Los colocamos más En nuestra Lata Para el horno Yo me voy a ayudar Ahí con las manos Y voy a sellar Las pechugas De pollo Para poder Colocarlas Al horno Perfecto Miren Ahí tienen que sellarse Muy bien Nada más En cinco minutos Esas pechugas De pollo Van a estar selladas Así es que vamos A hacer que se doren Muy bien Para terminar La cocción En el horno En nuestra lata Voy a desalojar Un poquito Esta área Perfecto Muy bien Y miren lo que vamos A hacer acá Con estas pechuguitas Pues vamos a girarlas Para que tomen Coloración En todos sus lados Miren ahí Que estén bien doraditas Es perfecto Y luego vamos A colocarles En una lata Pero la lata También hay que prepararla Así es que vamos Por aquí Y lo que voy a colocar En la lata Pues va a ser Una pequeña cantidad De mantequilla No mucho Porque ya está sellada Nada más Es para la cama De vegetales Tengo mi cebolla puerro Recuerdan Vamos a colocar La cebolla puerro Hecha Aros Cortada en aros Al igual que la zanahoria Que también He cortado en aros No pierdan de vista Su pollito Le van a dar vuelta Perfecto Tenemos entonces aquí Nuestra cebolla Y nuestra zanahoria Cortada en aros También tengo algo De tomillo Voy a utilizar Unas dos ramitas Aquí Y unas encima Para que le dé Un rico perfume Recuerden Con que vamos nosotros A terminar La salsa De esta cocción Pues con un caldo Concentrado Y por supuesto Tiene que ser Caldo concentrado La favorita Si usted quiere Realzar el sabor De sus comidas Use caldos concentrados La favorita Tus ricas recetas Quedarán aún más deliciosas Prueba sus variantes De sabor a queso Albacca Gallina Y secreto de Asia Definitivamente Más sabores Para tu vida Con caldos concentrados La favorita Si quieres Realzar el sabor Y darle como Un secretito especial A tu comida Pues tienes que hacerlo Con caldos concentrados La favorita Miren que nada más Me falta sellar Un lado Y por acá Dejamos Los cinco minutos Que quedamos Esto vamos a dejar A un costado Tiramos un poquito Dejamos esto Ahí un minuto Y lo que voy a hacer Yo ahora Es Mientras eso Se sella bien Pues Preparar el arroz Recuerden que yo tengo acá Mi arroz De acompañante Y que lo vamos A mezclar Con el cebollín Que yo he picado Con anticipación Usted puede darle A ese arroz Diferentes sabores Diferentes colores También Entonces En esta ocasión Yo voy a utilizar Cebollín Para darle Además de un perfume Especial Riquísimo Darle un color Diferente A la presentación De mi arroz Miren ahí Perfecto Nada más Adelantamos esto Y reservamos Para cuando nos toque Servir este plato Lo pueden calentar Con un poquito De agua O en una sartén Y estamos listos Miren como ya está sellado Este pollo Vamos a apagar el fuego Y lo que voy a hacer ahora Es colocar aquí En mi lata Sobre la cama De vegetales Y para Voy a hacer algo Importante Para que ustedes Le den más sabor A esto Este sartén Está aún caliente Vamos a deglazar Con algo de caldo Por supuesto Que ustedes También podrían Utilizar Vino O brandy Para deglazar En esta ocasión Pues yo voy a deglazar Con caldo Para desprender Todo el sabor Siren como tomó La coloración Pues eso es todo Lo que quedó De la caramelización De la De los azúcares En presencia de proteínas En este caso Pues el pollo Y se queda Ese colorcito Como más Intenso Más cafecito Y eso tiene Mucho sabor Así que eso Vamos a utilizar Para bañar Nuestro pollito Y tenemos Una buena base Ahí para nuestra salsa Vamos a Cubrir A nuestro Nuestra lata De pollo Con Papel Aluminio Bien cubierto El horno A 180 grados Centígrados Aproximadamente Una temperatura Regular Una temperatura Media Para cocinar Y cuánto tiempo Voy a cocinar En el horno A este pollo Pues aproximadamente 15 minutos Vamos a colocarlo En el horno Vamos ahí Voy a colocarlo Acá abajo Perfecto Como ya está Dorado el pollo Entonces nada más Vamos a esperar Esos 15 minutos Para que esté listo Y en esa base Hacemos nuestra salsa Nada más Esos 15 minutos ¿Por qué? Porque yo sellé Antes del pollo Si es que ustedes No sellan Antes del pollo Pues pueden colocarlo En el horno Y luego De que salga del horno Retiran el papel aluminio Y le dan el toque De calor De esos últimos Cinco minutos Para que se dore En la parte exterior Así es que Ustedes ya tienen ahí Todas las opciones Pueden sellarlo Antes o sellarlo Después Usted no anotó Los ingredientes Pues no se preocupe En este momento Vaya y tome papel y lápiz Que le dictaré Uno a uno El detalle de los ingredientes Pollo relleno con espinaca Ingredientes Dos pechugas de pollo Una cucharada de mostaza dillón Diez hojas de espinaca Aceite cantidad necesaria Una rama de tomillo fresco Una cucharada de mantequilla Un chorrito de aceite de oliva Una cebolla puerro Una zanahoria Una cucharada de harina Una taza de caldo de ave Un cuarto de taza de crema de leche Sal y pimienta al gusto Eso y lo que yo he hecho Es ya retirar del horno El pollo Retirar el hilo Y cortar en rodajas Como ustedes pueden mirar Acá Lo que voy a hacer ahora Es lo que queda en la lata Una vez que yo ya retire Los vegetales Es reducir Para formar mi salsa Voy a poner acá Algo de harina Para espesar Y quiero darles Una recomendación importante Ustedes quieren verse bien Pues tienen que ir a Esbeth Nadia Julio César Cuéntanos en donde está Analía Una recomendación Que nos viene bien a todos Esbeth Nadia Centro de belleza Con más de 35 años de experiencia Ofrece servicios Para el manejo De tu imagen De manera integral Mediante el cuidado Del cabello Uñas Piel y cuerpo Encuéntranos en Avenida del Estadio 433 De 7 horas 30 A 20 horas O reserva tu cita Al 288-0106 Síguenos en Facebook En Esbeth Nadia Ecuador Muchas gracias Julio César Por esa recomendación Lo que yo he hecho acá Para mi salsa Es colocarle pues Algo de harina Para que espese Y lo que hago es Disolver Y dejar que esto Se reduzca Y espese Esos pedacitos Que ustedes miran ahí Son la cebolla Y que vamos a cernirlos Al final Que tengo yo aquí Nada más pues Lo que yo cociné Y voy a ligar Con crema Al final Y sazonar Con sal Y pimienta Y tengo lista Mi salsa Así es que vamos ahí Eso Y espesamos Un poquito Para poder bañar Ese pollito Con nuestra Salsa de cocción Y yo quiero aprovechar Este momento Para darles Mi recomendación Si ustedes se perdieron La receta Pues no se preocupen Usted puede mirarnos En nuestra página web www.telerama.es O escribirnos sus preguntas Comentarios y sugerencias A redes sociales En twitter Arroba Hoy Cocina Y en facebook Hoy en la cocina Así es que Usted no se va a perder Ningún detalle De la receta Pierda cuidado Si nosotros Queremos pues Dejar esta salsa Lisa Completamente Lo que vamos a hacer Es pasarla Por un tamiz Por un cernidor Rápidamente Para poder servir Tengo por acá Un cernidor Y estamos listos Con nuestra Receta ¿Para qué? Para eliminar La cebolla Para eliminar La zanahoria Que haya quedado En su salsa Y listo Tenemos ahí Una salsita Para bañar Nuestro pollo Delicioso Muy rico Perfecto Vamos a decorar Con una Un cebollincito Por aquí Otro por acá Y estamos listos Muy bien Espero que haya disfrutado Mucho de este Pollo relleno De espinaca Que haya aprendido A elaborarlo Y que lo elabore pronto En casa Gracias Y si Dios permite Nos vemos mañana Según Seguro que han aprendido a preparar este delicioso plato. Hoy en La Cocina, llegó a ustedes con el auspicio de... ¿Sí me adopta, madrecita? Descubre también tu talento para la cocina con la variedad de sabores que te dan los caldos concentrados la favorita. Más sabores para tu vida. ¡Gracias!